hola amigos muy buenas tardes les tenemos una gran noticia hola amigos como estan? pero ahi si que mole bien vivos estamos nosotros ahorita buena noticia interesante que grande posa dieron bien vivos estamos nosotros ahorita voy a mas o menos a ver va yo si si pues la vean ustedes yo si no se que van a hacer yo tampoco yo si ya sabo le vamos a agarrar con la piñata de piñata oh pues vieron amigos de que aqui estamos cerca de la aldea porque aqui esta el alumbrado eléctrico como ustedes se podrán dar cuenta de aqui por alla es la aldea si y aqui por alla ya son solo los cañales que miedo va ah si da miedo pero a la vez miedo y a la vez tranquilidad ay mis hijos no ahorita no sale porque ahorita es de día que se secundó vos vos me estas haciendo asustarme ahi esta pues la noticia sera que la digo de una vez bueno pues amigos la verdad es de que mayer esta dispuesta a a aprender a manejar carro y moto saben porque amigos la situacion es asi osea esto es asi de que nosotros a veces cuando salimos cae que para su casita va ustedes y cuando hay alguna emergencia a veces a veces no estamos disponibles saben porque es de que como uno llega a su casa va y bueno asi como en mi persona que tengo mi familia va mi esposa y mis hijos me dice fíjese mese que que tal si me acompaña vamos a comprar unas verduritas y a veces nos vamos para la nueva ya paso una vez asi y ya se desconecta uno el celular ajaj exactamente o a veces no hay señal y no hay choferes y no hay choferes ahorita no ajaj no me asuste si esta dispuesta entonces si viene con ah pues yo no puedo manejar moto ni nada no solo bicicleta solo bicicleta y muñecas y muñecas tambien todavia todavia pues juego con mis sobrinitas ah bueno no quiero a su muñeca muñecas tambien no pues por eso es de que ella dice ustedes de que quiere aprender a manejar por eso que como yo les acabo de explicar de que a veces no nos encontramos en la casa pero es porque salimos a hacer algún mandado con la familia o algo imagínese y salga una emergencia de un bebe ustedes ajaj y pongale que Mayer este en su casa y Mayer no esta por ahi uno esta desocupada porque no se le paga si uno puede tambien exactamente una mujer se mantiene mas en la casa que un hombre uno le sale que ir a a tres leña o al pueblo tira tres rojas para hacer tamales ajaj un animalito a la montaña o algo si asi es o ir a ver el cerco como esta el cerco si los animalitos no los han rompido rompido ir a ver la milpa tambien la milpa yo tengo dos tareas vos asi? si tengo dos tareas ay dios papa pero ahorita esta pequeña todavia osea que la primera cosecha ya salio ahorita esta la segunda ya? que valerio extraña carnal el hombre tiene mas trabajo que una mujer la mujer solo en la casa digamos si los quehaceres de la casa lo que hacen los quehaceres verdad ustedes pero bueno digamos termina los quehaceres digamos cocinar hacer la limpieza barrer el patio y todo eso se termina ya uno queda desocupada ya donde se sienta y los muertos pues por eso cocinar y la cena ya la cena? pues ya en la noche no se va a cocinar del desayuno para la cena no y le compro las tortillas vayanle que le pide esta bajo a una ahhh yo le estaba a decir y yo queriendo un safari y el ese ir a comprar tortillas ajah si también va o a veces se tortea en la casa si no es necesario salir a comprar o cosas de vista mal bueno lava la ropa si la neta que si ustedes de todo eso se hace en la mañana bueno yo cuando no estaba trabajando acá todo digamos eso lo hacía digamos lo que era de las 8 que empezaba a hacer la limpieza para las 10 ya estaba yo libre a empezar a hacer el almuerzo 5 y media empezaba a barrer ah si 5 y media AM si 5 y media me levantaba digamos a barrer porque el barrio es de parte de atrás ok bueno pues entonces vamos a a y también por otras razones de que nosotros venimos compramos unos taquitos ya que pues entonces vamos a almorzar ahorita que ya estamos algo desocupados pero terminando esto aquí tenemos que ir a hacer más todavía ustedes ustedes solo esperen los videos y se darán cuenta de todo lo que nosotros hacemos por acá así de que nos vemos dentro de un momento école bueno amigos aquí estamos con la noticia que le habíamos dicho y ponle el 7 y dele así para adelante duro ahí dele 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 ahí está se aguadoa el freno ya 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 si así es ay no muchas gracias y ahora bajo los videos bueno si quieres si el suyo si también bueno pues esta es la gran noticia de que Mayer va a aprender a manejar ahora agarre aquí lo que es la palanca y póngala aquí donde esta la D ya le metió la D derecho si suelte école dele dele ahí ahí ahora mire para adelante haga un poquito de giro para acá para allá para acá école ajá suelte el freno suelte el freno dele para acá dele para acá el giro no despacito despacito dele para allá dele 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 para allá ay no pero acelera dele dele para allá perdonen si yo bajé la cámara ahí vaya enderezándola ahorita enderezcanse si enderezcanse dele para allá dele para allá dele para allá ahí ahí dele recto ahí dele recto ahí está vean amigos Mayer va a aprender dele enderezcanlo 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 ay me hice cuando ya ay me hice cuando dele enderezcanlo para acá para acá para acá para acá ay no estoy nerviosa y para enderezarlo ahí dele ahí dele ahí dele lo único que vamos como a 160 por hora no hombre bájele de ahí vayas a mediación de la calle de ahí vayas a mediación de la calle de ahí 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 vaya vea miren a la gran velocidad que vamos ustedes alabanza Mayer no bueno aquí tenemos también a nuestros compañeros también aquí vamos apoyando a Mayer dele para acá dele para acá eso lecha lecha ay dios logra salir un enfermo de gravedad ya no se nos va a morir el pie derecho es ajá école ahí va y mira ahí para allá va ajá école para allá un poco y ahí está école aquí a su derecha 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 a su derecha ahí va recta ahí está oh my god chicos ahí está oh my god wow que fácil es mira yo bueno yo creo que el primer herido que va a sacar va a ser uno que va a atropellar de uno cae para el centro más más para acá eso eso ahí es así es vean amigos como va pero dios me guarde hasta agua le está cajando la velocidad si ryan para así voy a ir diciendo en el cruce ya para la mano dele un poquito para acá para acá porque si no va a tirar a la chingada pobre ryan va a ser el primer herido yo creo que ese va a ser el primero que vamos a sacar para la clínica tened cuidado vamos a sacar primero dice tened cuidado tened cuidado ya vio ya vio ya vio école école vea su camino nada más ahí también va a acelerar la cosa y la van a ir no 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 ahí está vean aquí sí está ahí viniendo híjole hasta el aire me quiere quitar el teléfono de la mano ustedes lo rápido que vamos ay ay ahí está vean ya me veo yo ahí estamos si se ve algo oscurito en vídeo ustedes ay perdonan porque los vídeos son por alizados verdad sí ahí está ahí tenemos nuevamente ya ya se siente que sí ya normal ya me siento normal para que sí pero vamos a ver hágase para acá puedo por allá sí por allá hay como un puentecito pero no se preocupe qué bonito se mira manejando el carro yo estoy levantando levantando la cabeza ahí está no 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 todavía no ya cuando usted se sienta con más seguridad dele para acá dele para acá école ahí vamos céntrese bien ayúntese bien que pasan los carros ahí para allá un poco ahí ahí llévese ahí está ahí dele un poquitito para acá y ahí nos fuimos pues mañana haremos el primer viaje para Guate para la ciudad capital de Guatemala no cabe duda bueno pues amigos entonces vamos a dejar esta parte de aquí ya que pues y también Mayer bueno ahorita va a seguir manejando verdad porque ya después de regreso ella se va a venir en la moto porque también nos acaba de decir de que quiere aprender a manejar moto vean avión avión también no sé que tiene un avión que me lo ofrece para para ir a estrellar para que se lo preste école hágase para acá ah sí a ver quién tendrá un sope vamos a asquilar por ahí un sope o qué otra cosa un boludo qué boludo así como hablan los argentinos che boludo pero qué te estaba pasando pues che no querré que ah pero si esto es verdad école ahí ahí estamos mire ahorita acaba de pasar un puente no sí? no ahí está no voy a voltear para atrás no 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 sí porque si no está jodido ay 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 hoy yo soy el nervioso sí 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 exactamente no pero que ya está agarrando valor Sí, para mientras Por eso es de que decidimos agarrar esta área de aquí Para que usted se sienta más tranquila Sí, porque acá no pasa nada, ni moto, casi no pasa moto Casi no, es cierto Es por eso es de que vamos a dejar este pedazo de video Por acá, es uno de los buenos también ustedes No vayan a pensar de que es malo Porque lo que está haciendo Mayer ahorita Ya, poco a poco me dice Ah, sí, poco a poco Así es de que ahora sí, algunos de nosotros no tenemos tiempo Por el motivo que le dijimos de hoy De que a veces uno sale a hacer sus compras con su familia Dale, hoy Dice que es la señora de acero No, yo no he dicho nada Es inoxidable Ahí está Ahí está Bueno, pues vamos a dejar esto por acá Y dentro de un rato continuamos nuevamente Así es, miren amigos Ya agarró más de valor aquí Mayer Ya di una vuelta Ya, la verdad que sí Aquí vamos otra vez Y el instructor Chilihuili Que ahí va también Sí No, pues Meta freno así de espación No, no, no Pero quite la aceleración Un poco, un poquito No, pero mira Usted tiene que frenar con el pie derecho Con eso Ajá, école Frene Ajá, ya vio Va Entonces ahora le vamos a enseñar a retroceder Ponga la palanca donde está la R Mire su retrovisor Eso Dele espacio para atrás Despacio Suelta el freno No, no, no Meta freno Meta freno Ay, ay, ay Lo siento Si nos pongo nervioso Va Pero ahora Dele todo giro para acá Ajá Dele todo giro para acá Y soltar espacito Ajá Dele giro, dele giro, giro, giro Todo así, miren École Se cuelga en el timón Ahí está Bueno, pues ahorita le vamos a enseñar a ella A retroceder, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a ver para atrás ¿Para allá quiere? Sí Sí, dele ¿Qué? Dele todo giro para acá Despacio Va Dele Suelta el freno nada más École Despacio Ahí deje que se vaya solito él Ahí deje Ahí me dice Sí, dele, dele No, tenga pena Ahí vamos Ajá Desde inicio Ahí estamos Me llega a ese tiro Ahora le doy para allá todavía No, dele, dele, dele Todavía Dele, dele Dele, despacio Meta freno, meta freno École Ahora Ahora la palanca la pone aquí ¿Dónde está la D? École Tendría que ser así pegada por acá Ah, pegada por acá Ahora dele todo el timón para allá Cuelgues en el timón ¡Dale! ¡Dale! Ahora suelta el freno Suelta el freno El freno El freno El freno De allá, mire École Ah, mire, ve Ahí va solito él Dele un poquito de aceleración Poco a poco Ay, 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 mamá Dele, dele Vaya enderezando un poquito el timón Suéltelo Espérese, espérese, espérese Espérese, espérese Ay, 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 ay Miren, ¿para dónde íbamos? Dele el giro para acá Ahí dice cuando ya Dele, dele Todo Sí Ay, no, yo me asusté Yo creo que A los heridos que van a sacar Vamos a ir nosotros Ya, 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 ya Ahora póngalo en la D ¿Pero qué hago con los pies? El freno, el freno Ajá, el freno ¿Dónde siempre? En la D Ahí estamos Vámosle pues Hoy sí Dele despacio Solo suéltelo el freno despacio Despacio Suéltelo de una vez Ahí está Ahí va él Mire Ahora vaya enderezándolo Para allá, para allá, para allá Para allá, para allá Todo, todo, todo Ahí está Ahí vaya Céntrese en la carretera Esta por el momento Solo centradita Dele para acá Dele para acá Va Así es de que También va a aprender A manejar moto Y nos vemos Dentro de un momentito Nos vemos Bendiciones Ahí está Más al ratito Le vamos a enseñar también Cómo es de que Ella puede manejar moto También Ahí está Bye Vean, allá tenemos a Mayer Que está aprendiendo A manejar moto Para que se den cuenta Amigos Que no es mentira Lo que le estábamos diciendo Ahí está Ahí está ¿Se apagó? Ah, pero ese es el inicio Ustedes No se preocupen Que ya Van a salir Pero coheteados Ah, yo voy a cederla Ya La voy a sacar yo Porque ya ven Exactamente No se preocupo So ¿ ortál? No,不 Si Ah ¿Cómo la ven? Por eso el motivo es de que nos venimos aquí a hacer este peguecito. Por eso es de que nos venimos para acá, porque miren la carretera está bien ancha, bien amplia, por encima de ahí. Ellos tienen un gran espacio. Voy a pasar por allá. Esto es más fácil para allá. Así. Ahí está, ¿ve? Me llega, me llega. ¿Cuánto llamamos usted? Dos minutos. Para que las personas se den cuenta de cómo se les enseña a manejar aquí en Guatemala. Con un poco de paciencia. ¿Verdad? ¿Verdad? Sólo. Y como ustedes se han dado cuenta, aquí no pasan personas. Cuando pasan, o sea, es rara las personas que pasan por acá, ¿verdad? Entonces, por eso es de que decidimos venirnos por acá. Para poder grabar tranquilamente. Para que ella se sienta también tranquila. Ya más después cuando ella agarre lo que es este valor, ¿verdad? Por decirlo así. Indecisión. Y ya va a andar en medio de todas las personas. Ahí va esquivándola. Así, así es. Así me hace, mira. Así. Así me hace, mira. Ay, sí. Aquí nos va a pasar lo que estábamos. ¿Qué pasa? ¿Cómo pesa Brian? Casi no pesa. Como 600 libras pesa el cuadro. Alagra. Ahí va. Hay arena. Ahora de este otro ángulo, vean ustedes. ¿Qué onda nuestro caballito va a ser? Ah, va a ser caballito. Aquí vamos. École. Eso, tibín. Yo veo que me salga en el cuello. Ay, sinvergüenza. Ahí está, eh. 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 Bueno, pues, amigos. Ya se dieron cuenta ustedes de que Maya ya puede más o menos manejar carro. y también ya puede manejar moto. Ella va a seguir aprendiendo más después, ya que, pues, sí, se va a convertir en famosa. Sí, así es. Ahí está, eh. Sí. Bueno, pues, amigos, entonces vamos a dejar este video por acá. Ya que ustedes, ya, ya que ustedes se dieron cuenta, ¿verdad? Perdón, eh. Así. Ahí está. Bueno, nos vemos. Órale, muchachos. Nos vemos. Saluditos y bendiciones. Eso. Bendiciones donde quiera que se encuentren. Amigos y amigas. Y... Ahí sí que... Muchas gracias por ver nuestros videos. Siempre y cuando compartanlos. Que le den like. Denle like. Solo con el dedito así se hace, mire usted. Ahí está. Bueno, pues, entonces nos vemos. Hasta la próxima.